Esto, esto sucede en Campeche. Yo lo respeto, pero yo lo respeto. Bueno, eso es lo que usted dice, pero bueno, lo respeto. Este es público, usted puede estar acá, es libre. Es amenaza. No, ni una. Es amenaza para todo. No, para nada. No, les vamos a vacunar mañana sin falta. No, a poder. No, tranquilo. Y maestros protestan en el tercer día de vacunación por falta de organización. Señalan estar formados desde las 5 de la mañana y al llegar su turno les piden regresar al día siguiente o son enviados al décimo batallón de infantería. El fin de semana se aplicaron 10 mil dosis y se contempla que entre lunes y miércoles se apliquen las 2 mil 170 faltantes en cuatro municipios. Pues yo creo que ya era tiempo porque estamos unos desde las, yo estoy desde las 5 de la mañana. La verdad, nos decían una cosa a unos, nos decían otra cosa. Se carece de información y estamos aquí desde las 4 de la mañana y sabemos que es una buena causa, pero pues deberían informarnos. Gracias. Gracias. Gracias.